Hola Pilar. Maravillosa. ¿Qué tal? Molve. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? Yo soy ciudadano del mundo. ¿Ah? Argentino. Vale, ¿pero de qué equipo? No, 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 perdona, perdona, Boca o River, Boca o River. Yo soy del Barça. No, independiente, independiente. Ni Boca ni River. Menos mal, te libraste. ¿Cómo vamos con el Barça? Bien, fantástico. Yo estoy feliz. Hemos empezado ganando ya dos títulos, ¿qué quieres? No, no, genial, genial. Aparte, bueno, Pep, que es un genio, es un ídolo, es un equipazo, no hacen más que darnos satisfacciones. Y tenemos al número uno, por muchos años, Leo Messi. Hay muchos números uno, yo creo que el número uno... No, hay un número uno, Leo Messi. Pero, mira, Messi, fuera del Barça, y lo mostró en la selección argentina, no logra lo que logra en el Barcelona, ¿o me equivoco? Bueno, están cambiando las cosas ahora, ¿no? Yo creo que con el nuevo seleccionador va a armarle el equipo un poco más a medida, ¿no? Como argentino, me da placer verlo a Messi jugar dentro de un equipazo. Sí, y suerte tenés los argentinos, que no lo enganchamos a tiempo para jugar con la selección española, porque él se siente muy argentino. Y no lo haría, no jugaría con la selección española, sino, imagínate, campeones del mundo y encima con Messi. Bueno, pero lo tenemos aquí en el Barcelona. Además, como persona, es una maravilla de chaval y muy bien. Lo tiene todo. Es gran jugador y muy buena persona. Bueno, nosotros te agradecemos estos minutos que nos has dedicado. No, gracias a vosotras. Y te vamos a seguir viendo en TV3. Bueno, ahora sí, voy a las tertulias y eso, sí, sí. ¿Sí? Sí, a opinar del Barça y a meterme con el Madrid un poquito. Bueno, ya que se mete con nosotros, nosotros nos metemos con ellos. Nosotros nos metemos con ellos, pues claro que sí. Muchas gracias. A vosotras. Y muchos goles para esta temporada. Vamos adelante el Barcelona. Gracias. Gracias.